este bueno amigos del canal soy chapín el día de hoy miren nos encontramos aquí con don chico como le va chico pues yo digo que bien porque ahí venimos de ganar los centavitos para el diario verdad usted verdad que sí y cuénteme qué fue lo que hizo hoy en su trabajo pues armaduría para echar otro aterrar a otra fundición arriba para estoy en palo blanco que estamos a echar una terraza arriba una terraza a otra casita encima de la terraza pero va a ser de terraza también arriba verdad usted bueno ahí es donde estaba de hacer vigas venimos de hacer vigas bien usted de hacer vigas qué bueno usted qué bueno y cuénteme este como a cuántas horas está de su trabajo cuántos minutos de ahí de la casa hasta allá dónde va a es en palo blanco es bien unos 40 minutos digo yo como de aquí me voy en la moto para allá verdad usted ahora de ahí para la san rafael en bicicleta camino vaya y unos 40 minutos es lo que puede hacerse unos unos 40 minutos va a ser bueno pues mire usted mira un chico y cómo le va en su casa nueva pues contento muy agradecido con todos ustedes verdad usted y me siento feliz también verdad yo tener mi casita su casita nueva miren miren chicas así es como chico viene de trabajar mire este es su medio de transporte bien caliente se ven va qué bueno chico a preparar su cena va usted entonces qué bueno chico cómo ha estado pues no no tan feliz verdad pero ahí vamos porque no me siento feliz por el motivo de la compañera de mi vida de mi hogar verdad que no me sigue para mi casa yo quisiera tenerla ahí pero ella tiene otro otro proceder de otra forma de proceder entonces ya me decidí a estar solito pero yo con mis niñitas porque la jenny se quedó conmigo verdad la wendy también la ahora la alejandrita ella me la tienen amenazada que si se pasa conmigo pues no le dan su camita y todo eso verdad entonces ya no me vuelve a ya ya no ya no ya no la van a dejar venir y que no sé qué entonces ahí estamos y como el punto es de que todavía no hay piso va don chico no se puede decir aunque sea en el piso duerma porque dormir en el en el mero suelo si está muy difícil va ahora y que como es este como le dicen húmedo húmedo se llena cuando llueve va usted pues llenarse por el relleno también se puede llenar pero eso de tener cobijita así en el puro suelo es muy difícil enfermas pueden terminar van y saca el cuaderno en la mochila pues mire con toda mi voluntad yo quisiera verdad usted pero como a veces las fuerzas no alcanzan cuánto cuánto gana usted en su trabajo aquí para que los suscriptores y sepan va usted mire pues lo que gano yo son 70 que sale 70 que sales al día es bastante poco a usted pero como imagínense que si no trabajo pues entonces de que podría vivir si me tocaría aguantar hambre yo y mi niña y eso es lo que más o menos quisiera por eso es de que me sacrifico para trabajar si y ahora usted viene muy cansado de su trabajo pues vengo cansadito pero como así es la vida que le haría feliz en este momento que le haría feliz en este momento a mí en este momento lo que me haría feliz descansar no sé si tiene alguna buena noticia o algo que le pueda ayudar pues mire una bendición mire de bendiciones bendito sea Dios Dios no me va a olvidar así es por mi modo de proceder por mi forma de ser yo soy amigable con toda la gente primeramente pensar para hablar no hablar para después pensar porque voy a hablar sin pensar después me voy a arrepentir y ya no hay vuelta de hoja ya no hay vuelta de hoja entonces primero pienso lo que voy a ver don chico muchas personas del canal y personas que lo han apoyado a usted y no solo a usted porque al final la casa era para usted su esposa sus hijas que es las que todavía están solteras y sus nietecitas verdad entonces todas esas personas que lo han apoyado están muy satisfechos de poder apoyar a su familia y también hay muchas personas que no han podido apoyar económicamente pero que se han llevado a una una buena impresión de su persona y están muy agradados con usted de la forma que usted se expresa de la forma que usted se lleva con nosotros y de la de la forma que usted agradece por todo el apoyo que que es que es que mire pues más que todo la verdad es de que esta esto que han hecho por mí todos ustedes sin globos no solo una vez les he dicho y les agradezco a todos y por eso mismo yo como va a creer que yo me voy a voltear algún día con ustedes incluso anoche estaba pensando que al no tener trabajo yo un día entre semana me pueden avisar para yo donde estén trabajando yo les voy a echar la mano es un agradecimiento pues que calidad de veras de chico la verdad es que todas las personas somos diferentes cada cabeza es un mundo pero en una cabeza hay un mundo muy bonito entonces en la cabeza de un chico hay un mundo muy bonito eso así es entonces mira un chico el día de hoy le queremos decir aquí públicamente no habíamos tenido la oportunidad de verlo no habíamos tenido la oportunidad de ni el tiempo de venir a su casa porque no sabemos en qué horario puede estar usted va entonces el día de hoy por casualidad lo encontramos aquí que va de camino y cabal ya dijimos bueno aquí está así es entonces el día de hoy que le vamos a decir este cate bueno chico fíjese que el día de hoy le tenemos una noticia bastante grande ya que muchos suscriptores se comunicaron con carlos verdad y con pinpocho no sé solo conmigo solo con carlos se comunicaron y ellos pues aprecian mucho lo que usted ha hecho hasta el momento pues aprecian también un poco a su familia verdad a pesar de los problemas que hayan pues no importa a los suscriptores no nos importa a nosotros nosotros ahora queremos darle una noticia bastante importante y bastante grande que yo creo que usted lo va a poner muy contento el día de hoy usted nos está comentando que quisiera que su nieta estuviese ahí verdad y si no le dan la camita pues usted le puede donar la suya y pues usted va a tener un piso verdad así es nosotros vamos a estar trabajando la próxima semana y a ella le doy mi camita y yo duermo en el piso entonces mire le vamos a poner piso a su casa vaya dios lo vea ajá ahí danielita puedes informarnos un poquito a las personas que han mandado dinero pero aún no hay un dinero total para poder echar piso repellar y pintar pero ya hay una bonita cantidad digo los nombres y las cantidades que han mandado ajá los nombres y las cantidades que han mandado bueno a don chico le mandó Arnold le mandó 700 quetzales ajá que dios lo bendiga Osvaldo Yash le mandó 350 que dios le de vida y lo guarde Jorge Calderón le envió 700 quetzales muy agradecido por todo Georgina Valentín le envió 2027 quetzales bendito sea dios Petra García le envió 700 quetzales gracias a dios ese dinero sumen ahí la cantidad mucha por favor yo no tengo celular entonces don chico ese dinero es para echar piso cabe mencionar que Osvaldo y Jorge mandó 100 dólares no jorge mandó 100 y Osvaldo mandó 50 pero eso lo mandó al super chat entonces yo no lo puedo cobrar ahorita sino hasta el próximo mes pero lo voy a poner de mi dinero mire pues otra cosa que les iba a decir cuando tengan algo de mandarme un audio o un mensaje yo no lo manden para la casa vaya porque honestamente usted sabe como son esas gentes allí va ajá lo malo es que yo me entreveré en esa familia allí pero no me arrepiento porque tengo mis niños así es entonces pero en algo tal vez que ustedes manden así tal vez hasta me los van a ofender algo así porque usted sabe como son ajá pero conmigo ya es otra cosa entonces la próxima semana estaríamos echándole el piso a su casa ajá esté atento a su celular porque nosotros le vamos a entrar no tiene celular mire pues o ahí ah no pero a dónde a usted se lo daría que usted creo que por acá vive a su mamá a su mamá que se lo pase dejando un día ah que sea entre mañana o pasado ajá que tal si mañana lo apunta en un papel y se lo pasa dejando a la mamá de Sandra que es doña Santos para que entonces yo como solo haya trabajo entonces allá me oriento con ustedes y podemos platicar a ver que día me quieren aquí y todo ajá más que todo van a ser de dos a tres días ajá o casi la semana así que si alguien más desea colaborar para poder dejar bien terminada con repello y pintura para aquí la casita de un chico pues bienvenida sea su ayuda pueden comunicarse a través del contacto de Sandrita cuál sería tu contacto Sandrita mi nombre sería 57797999 y el de y el de Katy el mío sería 56 80 56 83 83 ay no me lo sé es que casi no me lo repito pero igual está en la descripción del video solo puchan una flechita eh la descripción del video perdón solo puchan una flechita y ahí aparecen los números de todos aparece el número de Carlitos de Danielita de Nelson de Katy mío de Alfonso creo que de todos verdad y Raúl también ajá bueno de todos los integrantes con el que quieran comunicarse para apoyar a Don Chico gracias gracias así es y también a la de Danielita cuál sería tú Dani 57 74 80 11 ok bueno amigos entonces y la cantidad ajá la cantidad de todo el dinero que le mencioné a Don a Don Francisco este es de 4477 que te sale ese es lo que lo que hay ajá y eso nos alcanza nada más para echar el piso y aún recalcando que los albañiles no van a cobrar lo que deberían de cobrar miren pues otra cosa yo quería platicar con ustedes ajá referente al día que van a echar el piso que si no se podría echar un domingo para yo ayudarme con la ayuda de mi jefe mmm él me ha dicho que cuando quiero una ayuda pues él me viene a echar la mano también y los trabajantes también para que que bueno ese dinero se podía evitar de pagar el albañil mmm que buena idea ajá pues si se podría si se podría ajá y otra cosa si porque al final esos 5 quachalitos este así en gran cantidad y ustedes tienen número de código para comprar cemento varillas y todo eso no no tenemos miren en el código a donde compra mi jefe ahí le hacen un descuento de lo que vale el material ah para descuentos ajá si a nosotros ya nos hacen un descuento porque compramos bastante material siempre ah pues ahí sería lo mismo ajá pero no hacen muchos descuentos mínimo ah pero algo es algo si así es ajá entonces por eso de que con con esa cantidad que hay nos alcanza porque aparte que nos ahorramos una parte de mano de obra y nos hacen un poquito de descuento porque siempre estamos comprando material en la misma tienda si así es ajá entonces bueno chico que dice usted acerca de la noticia que le dimos ahorita mire yo acerca de la noticia esa estoy muy agradecido dándole gracias primeramente a dios y a toditos ustedes que no me enfado de echarles bendiciones verdad bueno amigos entonces nos despedimos de este vídeo aquí con las chicas del canal soy chapín así que pendiente de los vídeos que vamos a estar echando primeramente el piso a la casita de un chico y su familia verdad nos vemos entonces bueno gracias